Hola amigos de Cancún Channel, el día de hoy nos encontramos junto a la caminata de Jorge Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. Nos encontramos aquí en Cunamaya. Nosotros les vamos a poner a todos los policías una cámara personal, para que todo lo que estén haciendo esté grabado y tenga el audio. Entonces si usted se va a involucrar o alguien de la familia se va a involucrar, calma, su cámara que la parte de arriba va a llevar un hombro muy grande. Entonces si se ve usted involucrado, usted va a tener el derecho, les voy a ir a pedir su filmación. Si por X o por Y. ¿Llevamos la filmación? Escúcheme. Si. Que por X o por Y. Esa filmación no aparece o algo que le da de baja a la boca. Llevamos la filmación del elemento que golpeó a mi hijo. ¿Lo grabaron? Lo grabaron. Llevamos la filmación y fui a ver a la persona esa y le dije, bueno, el policía que me quebró el celular es este cabrón, que lo grabaron, que es uno de una moto. Lo único que yo quiero es que el celular, como yo lo compré, yo soy el dueño del celular, pues él trabaja con mi celular, que me lo restituyan. Hasta allí ve la nota donde lo compré, porque lo habré usado. Tenía poco que lo había comprado. Y sabes que me dijeron, es que usted no es el afectado. El afectado es mi, que es mi hijo. Y su hijo, pues no tiene suerte. Y él, pues no tiene suerte por miedo de que lo fueran a agarrar y lo fueran a arrepender. A este canijo lo soltaron aquí afuera, lo agarraron con esta camioneta y también le quitaron el celular. También otro policía. Y aparte de quitarse los lagarrosos madras. Hay que detener sus abusos. Oye, hasta que yo estoy de acuerdo que la policía te venga a ayudar. Es que para eso sirve. Que te venga a atender que si hay un incendio o hay algo. Bueno, usted es el policía, ¿no? Pues que se ponga a ayudar. Si hay que hacer una cosa que nosotros cuando hay un incendio nos vamos con la situación. Aquí hemos apagado diez veces ya. ¿No me digas que esta copa? Aquí tampoco llega el bombero. Cuando llegan los bomberos ya está apagado. O ya está quemado todo. O ya está quemado todo. Y cuando no tenemos agua. Ahí ves que ya no tenemos agua y dejamos el incendio. Pero cuando se puede, cuando empiezan. Ficamos las mangueras, tengo esta pipa. La otra pipa allá. Hay otra pipa allá. Pues creo que vamos a tener que. Hombre, las colonias irregulares. Ahí les vamos a poner una base porque tienen el mismo problema. Yo no tenía ni levantamiento de obra y necesidades. No tenía esa necesidad levantada para esta zona de Puna Maya. Pero por lo que me está diciendo vamos a tener que poner una base igual acá afuera de bomberos y de policía. Y hay otra cosa. Y hay otra cosa de la tapa esa que le estaba comentando al otro señor. Entras aquí por el CECITE. Esa tapa tiene casi 10 años. Sí, la vi ahorita que está así de un lado rota. Ahí se han accidentado motos, camionetas, camiones. Digo que tuve que levantar a una señora medio muerta de ahí. Porque se metió al hoyo, brincó contra la tapa. Y se dio un santo en el su moto. Y digo, oye, pues una de dos. Una tapa, es una tapa. Quiten la tapa. Y tapen el hoyo. Sencillamente que ven, nomás con el hecho de que ven una máquina. Quiten la tapa. Así es. Ya es una ventaja. Porque el hoyo ahí va, ahí está. Si el hoyo no lo van a poder tapar, que aquí está la tapa. Ya yo creo que una motoconformadora. ¿Cómo no? Un trascabo. Un trascabo. Las garras. Del PRI, del, ahorita de Morena. Los de Morena los mandó a la chingada. ¿Dónde alguien vino? Este, cuando vino Candy Ayuso. Ah, Candy. Este, Susana. Susana más o menos se metió algo. Porque fue cuando hicieron lo de la luz. Porque ella se metió de Monterrey. Cuando estaba Flor de Calde. Julián. Flor de Calde. Estaba Flor de Perle. Y ya de ahí para acá. Aquí en Cancún. Aquí en Cancún. Dice Mara les ama. Que vino Mara les ama. No, que aquí les vamos a arreglar. ¿Y quién sabe qué hay? Pero mira. No hizo ni madre. Lo único que nos manda los policías a que vengan a golpear los demás. Yo digo, seguridad pública es bueno. Siempre y cuando. Hagan su trabajo. Hagan su trabajo como eso. Pero que manden golpeadores. A eso nos vamos a dedicar. Nosotros somos seis meses a arreglar seguridad. Me agarran los de la Guardia Nacional a mí con la pastilla pipa. Y se me ponen en frente. Para, pijo de la chingada. Cortando capullo. Y dame el celular. ¿Qué me da el celular? La chingada rompó la madre. Usted que me han armado. A su vez de los regreso. Que se vea lo que yo le contesté. Claro. Y es que queremos ver qué traes. Digo, mira. Ahí dice agua potable. Sabes leer. Y se va a portar. Y no son las formas de que tú vengas. Y una hora vamos. Sabe. Oye. Disculpa. Te vamos a hacer una revisión, ¿no? Aparte, ni es un tema de esos. O de tener sospecha ni nada. Que no puedes traer una pipa aquí circulando. Bueno, si la pipa es mía. Yo me dedico a trabajar. Claro. Usted detiene como si fueras un veneno. Un mujer delincuente. O sea, que de eso no. Vamos a trabajar en eso. ¿Vale? Ahora sí, ojalá. Dale. Ojalá ya se encargo. Ojalá ya se encargo la tapa esa. Porque ya no. Pero, disminuir esos temas. Y aquí de donde arreglaron. Está bien que me arreglaron la calle. Pero de este tramo. Para allá no la hablo nada. En años nunca la han hecho. Ahorita vamos a ver cómo está el tema. Es lo que le he preguntado. Aquí hay un hoyo, mire. Cómo está el tema del... Allá hay un hoyo allá. Si usted corre para allá. Hay un hoyo. Ahí donde está el chamepe ese quinto. Aquí hay un taller. Ahí se han ido carros, se han ido... Ahorita lo voy a ver. Cuidado, con esto lo se vaya a pedir. Sí, 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 no te preocupes. Ahorita lo voy a ver. Dale. Con permiso, Lucio. Dale. 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 No te preocupes. No te preocupes. No van a estar encerraditos y seguros. ¿Cómo va todo? Tranquilito. ¿Te gusta? Échale una lejita a nuestras propuestas. Dale, Ángela. ¿Cuál te gustó? Es para que se porten bien los niños. Sí. Sí. También hay espacios abiertos para los niños. Sí me dicen que el parque es un monte. Entonces estamos acá. Aquí está justamente abandonado. Y por eso andamos guardados. Te dejamos. Ahorita, por lo mismo decir, no hay donde los niños puedan recrearse. Sí. No hay donde los niños puedan recrearse. No se necesita. Yo creo que aquí les vamos a tener que poner un parque. No hay ni donde se puedan recrear, donde salir ellos y puedan hacer ejercicio. Eso es en todo caso, ¿no? Aquí en la pandemia se han cerrado. No se está en la calle. Vamos a hacerle su parque. Vamos a ver. ¿Vale? Para que tengan ustedes en donde jugar y donde pasear. No. Si ganas le echamos. Lo que necesitamos son sus votos. También se construyen. Es lo que ya tiene que hacer. Por eso están los regidores caminando. Por eso están caminando. Para que conozcan las necesidades que traen todos ustedes. ¿Eh? Amigos de Cancún Channel, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!